Muy bien mis amigos, les quiero dar este ejercicio de 24 tonalidades, dos ejercicios en cada tono. Comenzamos, Do Mayor, Do Menor, Do Sostenido Mayor, Do Sostenido menor, Re Mayor, Re Menor, Re Sostenido Mayor, Re Sostenido menor, Mi Mayor, Mi Menor, Fa, Fa Mayor, Fa Menor, Fa Sostenido Mayor, Fa Sostenido menor, Sol, Sol Mayor, Sol Menor, Sol Sostenido Mayor, Sol Sostenido menor, La Mayor, La Mayor, La Menor, Si Bemol Mayor, Si Bemol Mayor, Si Mayor, Si Mayor, Si Menor, Sostenido Mayor, La Mayor, SVEN, Gracias.